Muy buenas a todos, vamos a jugar a Mortal Kombat y nos vamos a participar en la Liga Versus que había hecho buena puntuación, ya lo tengo en Berihard que he estado practicando que es modo normal, he puesto Berihard, no, espérate he visto ahí algo de normal, eso no sé qué significa porque yo siempre he jugado la versión de Mega Drive, esta es la de Hantu Hanna, eso no nos dificulta Berihard, Berihard, Berihais y Berihard vamos allá, venga, pues yo también tengo mis pequeños truquillos, aunque con algunos personajes no funcionan por ejemplo con Sub-Zero no suele funcionar pero me voy a pillar a Liu Kang y a ver si tengo suerte y me libro de Sub-Zero porque esto es, más que nada es aleatorio, los que nos va tocando aquí tenemos a Scorpion, también es jodido Scorpion, pero este yo creo que pica venga, a picar, Raka, Bumba esto no lo probéis hacer en la versión de Mega Drive porque os bala por culo no suelen caer primera, Fragless Victory este era un truco que yo lo conocía desde que tenía los juegos en la época Mega Drive o Arcade o Super Nintendo la verdad es que en Mega Drive este truco no suele funcionar tanto hay otros, también, pero en dificultades normales en dificultades normales este truco es siempre infalible tanto en Mega Drive como en Super Nintendo lo que pasa es que en Hard hay una pequeña diferencia entre Mega Drive y Super Nintendo y algunos trucos en Super Nintendo funcionan y en Mega Drive no y viceversa bueno, así que a ver, que no me toque sub cero, bien Sonia, vale vamos allá, a ver cuantos puntos me hago, ya que vosotros habéis hecho unos cuantos cabrones bueno, ya tengo medio millón de puntos ahí vámala nooo me he equivocado, oh, quita, hombre, Sonia, quita esto a Sonia le gusta, le gusta que le den por abajo ay, mi Sonia uy, no, mi Sonia mira que me la lía, eh uy, ush me ha ido de pelos, eh de pelos Time bonus, no sé qué, 70.000 a esta le tenía que haber hecho un Perfe, normalmente el Perfe siempre sale a ver si me salgo ahora venga, vamos, vamos no te retrocedas tanto Liu Kang nooo uy, bien y el Finisher y estos cuantos son cuantos puntos son fragless victory 926.000 más Finishing bonus 1.200.000 y pico, ¿no? 1.026.000, bueno, tampoco me ha ido tan mal venga gente, nos vemos en el próximo vídeo de la liga que lo subiré el viernes un saludo, hasta luego al 4.000 4.000 6.000 7.000